Creo que lo más importante es que entrenamos, estamos conscientes de que tenemos un compromiso muy serio. Ya en la parte administrativa no corresponde a mí solucionar, ya hay una junta directiva ahí que tiene que solucionar los problemas. Me pregunta del equipo, de las posibilidades, con mucho gusto, pero ya los problemas administrativos, yo me reservo a cualquier permiso. ¿Cuánto puede sacar esto al equipo del partido? Obviamente están a dos partidos de la final que tienen estas cosas. Bueno, yo creo que los problemas, yo creo que quedan en el Camerín, quedan a cada uno de nosotros y no es todos los años, todos los días que hay una final. Yo creo que los jugadores están bien enfocados al partido. ¿Qué aspecto siente que puede marcar la diferencia el sábado y qué tan importante es que ustedes puedan anotar primero para evitar presiones también? Mire, no hay que marcar ninguna diferencia. Yo creo que Santos tiene lo de ellos, nosotros tenemos lo nuestro. Nosotros no vamos salir de lo que nosotros venimos haciendo, intentar hacer un buen partido, brindar un buen espectáculo. Y desde luego, es lógico que tenemos que procurar anotar goles para poder estar más tranquilos. Pero en términos general, digo que Santos hace lo de ellos y nosotros hacemos lo más. Bueno, yo diría que es otro partido completamente diferente. Es un segmento de un partido de 180 minutos. Es lógico que prácticamente podría, o herediano posiblemente no va a cambiar mucho, no va a variar mucho. Santos sí tiene lo que que tendrá que cambiar porque va contra el diputado, va contra el marcador. Tendrá que anotar al mínimo dos goles para poder intentar llegar a tiempo extra. Doudil, esta situación de los jugadores, de la que ellos han comentado ahora, los efectos personales y estos premios, no te dice que le afecte o lo desconcentre, lo saque un poco a dos días del partido. Bueno, mire, yo como digo a usted, mi pregunta sobre mi equipo, pero sobre los asuntos ya de ajeno a la dirección técnica, yo no me deseo. Pero no es teme que a usted que le afecte deportivamente hablando, que el equipo se salga, que los jugadores, hay gente que no les han pagado premios y todo eso. Bueno, mire, yo creo que es un, yo tengo mi opinión muy particular y no quiero hacer un contrato. Es un problema administrativo con los jugadores. Los penales se practican, es algo también en que tienen que llevar claro para el sábado. Mire, nosotros practicamos penales, tiro libre, jugada bola muerta, todos los días. Hoy practicamos penales, pero ayer también practicamos, ahí hicimos un trabajo coletivo. Y es parte del fútbol los penales, no es que nosotros estamos pensando que va a haber penales, no diría absoluto, pero sí estamos preparados para cualquier cosa. Pero, Dere, el equipo de Montero no terminó el entrenamiento, no sé si ya piensa en alguna posibilidad con calma, por ejemplo, que viste que lo utilizó en su línea defensiva. Bueno, Montero, Montero apenas fue precaución. En abandonó el entrenamiento, sintió una pequeña molestia, pero, como te digo, nosotros tenemos 24 jugadores en condición de jugar. Si él no está en plenitud, yo no voy a usar un jugador que, en una final, necesitamos usar de todo, toda la energía, las condiciones intactas que está el futbolista, sin lesiones, para poder salir adelante. ¿Cómo diría que el cambio de hombres en la formación sería por ese aspecto de fuerza mayor? Yo diría que podría ser, pero también podría ser en la parte táctica también, que tenga que hacer alguna variante. Bueno, yo diría que sí, podría ser que es para presentar, pero yo no voy, yo estoy precavido, estamos muy precavidos en cuanto se santo va a proponer o no va a proponer, pero la idea mía que viene, que viene, vamos a tener que proponer. De todo modo, nosotros estamos preparados para cualquier necesidad que tenemos, que jugar contra la defensa, contra el ataque, ataque contra la defensa. En términos generales, yo sigo insistiendo, que el Eriano va a hacer lo que sabe hacer, jugar fútbol. Usted quiere que su equipo tenga la pelota, ¿verdad? Supongo, porque en que mal la tiene, mejor. Entonces, ¿qué tipo de jugadores vamos a decir para este partido? Bueno, mira, yo creo que es lógico que mientras mi equipo tenga el balón, no hay peligro para mi equipo. Pero en términos general, la equipo de Santos no va a querer que tenga la pelota. Es lógico que en este caso sería los jugadores más técnicos, más habilidades que tendrían que usarlos, pero, como yo digo, todavía no tengo, tengo casi un 85% de la formación. Porque ella no es prácticamente casi la formación que yo vengo usando, yo no he cambiado mucho, no. Podría ser que ella tenga un cambio, digamos, de táctica firga, o un delanteiro menos, o un delanteiro más. Así que en términos general, yo creo que estamos preparados para cualquier eventualidad. Tomando en cuenta de eso, ¿podría repetirse lo que se dio el sábado anterior con Ismael Gómez en lugar de no? ¿Tiene mala pelota con él? Mire, todos tienen posibilidades. Pero yo nunca especulo con un jugador que vaya a jugar sábado, porque todavía estamos de agüero. De aquí a sábado a las 7 de la noche puede haber mucha cosa. Por eso, está él dentro de las posibilidades. Como está Gómez, están los 23 que están en plenitud de condición. En el 79 usted ganó a Punta Arenas 2-0-2-1, ¿verdad? Tenía 17 años de no ganar, ahora tiene 19 años. Una historia diferente. Bueno, yo diría que campeonato diferente, sí. Títulos son iguales. Punta Arenas, Santos, Paraguela, Zapis, Paramil, Domí. Pero es algo interesante, que tal vez ustedes no han dado cuenta, que yo voy comentar. Todos los títulos que hemos ganado han sido fuera de Heredia. Estadio Nacional con Punta Arenas, Estadio de Zapis con Limón, Estadio de Alaguela en Alaguela. ¿Tiene 50 años de no ganar aquí? Sí, no solo con usted. Pero yo nunca ganaba un título aquí en la casa. Sí, aquí en casa. Exactamente. O sea que de los tres títulos que he estado, incluso la semifinal que yo jugué también con Alaguela, que terminamos fuera de aquí. O sea que... Yo soy supersticioso. Puede ser que ganamos ahí en Santos solamente porque vamos a jugar de visita. ¿Lleva eso como apoyo, esta superstición? No, no. Bueno, para Odir Jax es un apoyo. Pero para el jugador no, porque algunos creen, otros no. Pero para mí sí, para mí es un apoyo. La gorra, la camisa negra. Oye, usted el otro día como que dejó entrever que usa el mismo pito. Usted es medio besotero, es el mismo pito que se le regaló a su hija no sé cuánto hace tiempo, ¿verdad? Hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué le gustan esas cosas? Y si es cierto que usa ese pito. Bueno, es un regalo de mi hija y me ha dado resultados. He estado en seis finales, he ganado cuatro, dos subcampeonatos, yo creo que hice. Bueno, con ese no, con ese 78 y 81 no tenía, pero a partir de ahí sí ya lo tenía.